Mi amor déjame decirte No te he olvidado desde ese día en que tú te fuiste Te he buscado, te he llamado pero tú te me resistes Y ya, vuelve que me estoy muriendo Los días parecen años Mis sentimientos durmiendo Para no hacerme daño Y ya, vuelve que me estoy muriendo Los días parecen años Mis sentimientos durmiendo Para no hacerme daño No quiero que tú vuelvas, que estés aquí a mi lado Hacer un cuento nuevo y olvidarnos del pasado Olvidar todo lo malo que en el tiempo nos pasó Si lo superamos juntos fue porque lo quiso Dios Querías que fuera otro, que fuera algo distinto Lamento yo fallarte pero ese no es mi instinto No podía aparentar algo que no sentía Por más que lo intenté te lo juro que no podía Pero por favor regresa que no aguanto más sin ti El orgullo y esas cosas pa'l carajo la perdí Pero por favor regresa que no aguanto más sin ti Mi vida no tiene rumbo desde que no estás aquí Y ya, vuelve que me estoy muriendo Los días parecen años Mis sentimientos durmiendo Para no hacerme daño Y ya, vuelve que me estoy muriendo Los días parecen años Mis sentimientos durmiendo Para no hacerme daño Me cierro en mi habitación Empiezo en esos recuerdos Y en aquella ocasión Que tú y yo nos conocimos Dimos ese primer beso Recuerda todo lo que vivimos Me fui un plomo a olvidarme de eso Por eso ni te busco, por eso ni te llamo Pero en esta ocasión quiero decirte que te amo Por ti bajaría el cielo, las estrellas y la luna Quisiera yo olvidarte pero como tú ninguna Pero por favor regresa que no aguanto más sin ti El orgullo y esas cosas pa'l carajo la perdí Pero por favor regresa que no aguanto más sin ti Mi vida no tiene rumbo desde que no estás aquí Y ya, yo soy Daniel Me pegué, me estoy muriendo AR Studios Los días parecen años AJ, Nick y yo Mis sentimientos durmiendo La casa, bro Para no hacerme daño Oye, Neidel Dice la mano Kim Music Esquina Inc Quisiera In Quisiera In Gracias.